El Consejo de la Magistratura anunció posibles acciones penales en contra del juez Wilson Arevalo, quien liberó a uno de los atracadores abatidos por la policía. El Consejo de la Magistratura ya ha dispuesto a la investigación de esto, toda vez que estos jueces son de la escuela de jueces y están institucionalizados. Por supuesto que nosotros vamos a tomar las debidas acciones correspondientes, como lo hemos hecho con los otros dos jueces que han ocurrido aquí en esta ciudad, pero necesitamos nosotros la información previa porque ellos al ser institucionalizados requieren de un proceso. Entonces, consecuentemente, está tomando recaudos sobre este caso el Consejo de la Magistratura. A Wilson Arevalo se le ha iniciado el proceso correspondiente, proceso disciplinario, y por supuesto si amerita procesos penales también se les va a derivar a eso. En el caso del señor Wilson Arevalo, ¿cuándo dejó de ser juez? Bueno, nosotros ya hace una anterior oportunidad se ha agradecido a 28 jueces de Santa Cruz en esa oportunidad y se le ha agradecido a él. ¿Por reciente? No, por lo menos pasa ya más de un mes.